Ya niños, mamá, ya se quedaron, parece... No es angustesa, no es niño, esta coño de madre lo que come es así, ahí así. ¿Cómo se ponen su...? Comen mejor que yo, pues yo me como la basura que ella le da. No, si, no, ahí no salió de ahora. No, no, no. Si se come la fruta, viene de la rata aquí, la... Ella es la cara de rata, ¿verdad? Chau. Mira los brindos, ¿no? Yo hago con esa la que esto. Vamos, vamos. De locura. Ah, ya se jodiste, ¿para qué no se permite? Lo único que le dicen los chamos de cómo están aquí, es mejor preco allá, ¿verdad? No es una de esas, tú vas a decir, yo no sé. Deja porque la rajan aquí. Yo siento un poco. Sí, todo un poquito. Sí, todo un poquito. Con lo que hay ese poco de bolsa de azúcar que se echa. ¿Qué es? y y y y y y y y